Ay, a ver cómo sí. ¿Tú estás? Aquí estoy. Fue mucho rollo, pero ya, ya, ya pude. Es que te tienes como dos cuentas. Una dice su oficial y otra dice... No, mi amor, tengo como tres cuentas y luego aparte todas las que hacen esta bola de cretinos hay más de 35 cuentas a mi nombre y 18 millones de hashtags. ¿Cómo? ¿Pero son tuyas? No, lo que pasa es que hay que entender que la escalofriante capacidad... ¿Metería? No, pues exactamente. Entonces son niños idiotas que lo que quieren son seguidores porque tienen este chip en la cabeza implantado de los videojuegos. Entonces, me llamo Pablo, me van a seguir un chingo. No lo sigue nadie, ni su tiznada madre, pero pues bueno, pues hacen las cuentas a mi nombre. Ay, qué idiotas son. Pero, amigo, bienvenido. Bienvenido. No sabes qué gusto. Estamos muy felices de tenerte aquí. Muchísimas gracias. Estaba yo presentándote en cuanto yo estaba buscando tu nombre, le digo, se los juro que no es el amigo imaginario. Ahorita se va a conectar. Aquí estoy a tus órdenes. Oye, amigo, cuéntanos de cine. Cuéntanos, dinos un poquito de tu trayectoria para que todos los demás sepamos. Yo sobre todo para que se ubiquen y hablemos al ratito de cine. Cuéntanos. Te platico. Desde que tengo uso de razón, siempre he tenido que ver con el cine. Siempre he estado rodeado de gente que hace cine, de gente que hace teatro, de gente que se dedica al arte. Desde niño aprendí que había que estar en silencio y había que caminar muy despacito porque estabas en un set y podrías tirar las cosas. Después, cuando vas tomando conciencia, te das cuenta que, pues, bueno, ya hiciste dos o tres trabajos. Yo empiezo a trabajar realmente a los 11 años en teleteatros. Hago un teleteatro en el Canal 11 dirigido por Hugo Arguelles. Es su concierto para que ya tiene 40 cabezas. Y obviamente, bueno, cuando lo haces en ese momento no tienes la conciencia de lo que estás haciendo y ya después ves y dices, güey, estrené a los 11 años con Juan Felipe Preciado, con Lili Aragón, con Álvaro Carcaño, con Arturo Alegro. Fueron mis primeros pasos. Después yo me voy a Estados Unidos, me pongo a estudiar cine, hago tres películas allá como asistente, hago Jofa de Danny DeVito, hago Bob Roberts, hago Bob Roberts de, ¿cómo se llama? de Tim Robbins y hago Silencio de los Inocentes. O sea, no más, no más, digo, como asistente B, ¿no? O sea, el de B traía y el de B traía tras esto. Y cuando regreso, me acuerdo que había una lectura en la casa sobre el 65 aniversario del exilio español y en esta lectura estaban Carlos Bracho, Lili Aragón, Ophelia Gilmain, Lorenzo de Rodas, Germán Robles, Pilar Rioja y el texto lo había desarrollado Ana María Vásquez, la escritora de Pan de Muerto, esposa de Germán Robles y lo desarrollé yo también y después de que acabamos de leer, dicen, ¿quién va a dirigir? Y se voltea a la Gilmain y dice, este ya le toca. Y yo tenía 15 años. Y yo digo, ¿este los va a dirigir a ustedes a la generación del exilio? Hablando del exilio, dije, ok, me la echo. ¿En dónde es? En el Palacio de Bellas Artes. Y yo dije, híjole, de verdad, así empiezo, sigo trabajando en proyectos, más que nada de poesía, es lo que más hice en un principio, proyectos de poesía, pero, pues debido a poco apoyo, no de mi familia, mi mamá siempre me apoyó mucho, mi padre también, pero mis hermanos eran muy negativos, muy malas personas en ese sentido, entonces yo no actuó, porque me hicieron sentir muy mal, que era muy malo, etcétera, etcétera. Y nada más me dedico a dirigir, empiezo a dirigir tele, empiezo a dirigir en Canal 11, empiezo a dirigir en Canal 13, dirijo la academia. Y de repente un día, forzado por tiempo, cuando estaba yo haciendo teatro en corto, hago una obra que había yo escrito que se llama Inocente Aliento, con un monstruo de actriz que se llama Ingrid Águila. Y dije, bueno, pues yo estreno con ella, de aquí a que conseguimos a alguien. Y el día que estreno, estoy ahí, estaban dos maestros de Casa Azul y Emanuel Duprés, y se paran y me dicen, me dicen, no puede ser el nivel actoral que tienes. Dije, hombre, muchas gracias. A la semana va Hernán Mendoza y me dice, güey, ¿por qué no estás actuando? A la semana va Joe Bonilla, que es el director de la Team Nation, me ve y me dice, quiero ser tu manager. Y entonces, empiezo a ser mi manager, empiezo a trabajar en el dicho, empiezo a ser, esta historia me suena, empiezo a ser Bronco, hago el candidato en Amazon Prime, hago preso número uno, hago la película del Ángel de Fuego. O sea, me empezó a ir muy bien y empecé a trabajar mucho. ¿Cuál es la ventaja? Que a mí lo que me divierte, que es algo que le cuesta mucho trabajo entender a la gente, me da exactamente lo mismo si estoy haciendo el mejor proyecto del mundo o si estoy haciendo una película B. Yo lo que disfruto es el proceso de actuar y de dirigir. Exacto, exacto. Si está bien hecho y va a ser un éxito, me parece muy bien. Si, cuando se puede, cobro muy caro, de verdad, cobro muy caro como director. Este, me pueden pagar, que a todo dar. También hay veces que te dicen tus cuates, no hay lana. Dices, no importa, va de gratis, nos la echamos. Claro. Realmente. Pero ¿sabes con quién también? ¿Sabes con quién? ¿Y sabes por qué es un proyecto que vale la pena? Mira, por ejemplo, ahorita, por ejemplo, para lo de, que acabo de hacer de Pachuca, que son siete teasers de terror, tengo tanta lana, me lo echo, no importa, es la tercera parte de lo que yo cobro. Pero eres mi cuate, te quiero mucho, creo en ti, vamos a hacerlo. Ok, lo hacemos. Y al mismo tiempo me buscan de un programa que sale en las mañanas que tiene el presupuesto más alto de toda Televisa. Y me dicen, ahorita no tenemos presupuesto. Y yo, pues entonces consigue a alguien más. ¿El de las mañanas donde hablan dos idiomas, español y pendejadas, ¿sabes? Exactamente, cariño. Pero entonces, el hecho de que te digan, no tengo dinero, me parece ofensivo. Este, es que vamos a ver si pega, no, perdóname, yo soy un actor y cuesto tanto y tengo tantas cotizaciones por el sindicato, por la Asociación Nacional de Actores. Exacto. Porque el día que entonces te empiece yo a actuar de gratis a ti, en ese momento me habla Emanuel Dupresi y me dice, ahora me vas a hacer uno de gratis, ¿por qué? Pues si ellos no te pagan, ¿yo por qué te voy a pagar, carnal? Claro, claro, uno cree que vive del aire. Exacto. Y aparte es, yo lo que te digo en esta profesión, que es a lo que yo estoy acostumbrado, es, tú di que sí a todo, luego ya averiguamos a qué horas nos da tiempo, pero usted diga que sí, ¿por qué? Fíjate que lo que hemos perdido mucho en esta profesión es, cuando había un estreno nos vestíamos exageradamente, casi casi con smoking, íbamos a los estrenos y esto, ¿por qué se ha perdido? No sé por qué, pero es una carrera tan difícil, tan impredecible, que por eso tienes que disfrutar todos y cada uno de tus pequeños logros. Así es. ¿Qué pasa? Y te lo digo como alguien que ha trabajado en Estados Unidos y ha trabajado aquí, el nivel de odio y de descalificación que existe aquí, especialmente entre los jóvenes, todos te dicen, ¿cuándo vas a ganar un Oscar? Si no eres Robert De Niro, si no eres tal, si esa es su óptica de la vida, por eso son una generación tan fallida, tan tonta, tan básica. No trabajo para ser Robert De Niro, trabajo porque me gusta trabajar, sin embargo, he estado sentado al lado de Jack Nicholson, que es mi héroe y tengo los autógrafos de él. Trabajé en una misma película, comparto créditos. No, obviamente, pues no actué con él, ¿verdad? Claro. Pero él sale aquí y yo salgo en el crédito 351 y era el güey que le llevó un café una vez. Mira. ¿Por qué? Porque a lo que voy con esto es en español es en el único idioma en el que somos lo suficientemente densos y municipales para decir voy a actuar. En inglés es play, en francés es juez. Vamos a jugar. Si nos ponemos a analizar qué es mi profesión, es me pagan por decir mentiras y cuando dirijo me pagan por hacer que los actores digan mentiras y que tú me las creas. Así de raro es. Exacto. Así de raro es. Si no lo disfrutas y si no ves la ironía entonces pues no tiene razón de ser. Cuando te vas a tomar la carrera de actuación o de dirección en serio mejor no te dediques a ella. Y no te dediques y y dedícate a otra cosa y lo más importante es respetar el teatro y yo siempre he dicho por favor por piedad no entren a comer comida al teatro, no metan comida. yo también dirigí por supuesto también soy actriz y te entiendo perfecto y y ahora te das cuenta que tú vas a a presenciar una obra magistral por decirte algunos el diario de un loco con el extraordinario Ancira, ¿no? Claro. La gente en esa época de verdad que íbamos de largo yo estaba bien chiquita yo estudié en el ENAT en la Escuela Nacional de Arte Teatral Claro. Y te enseñan ¿no? a respetar todo ese tipo de cuestiones ahora tú ves una obra más o menos de la misma talla va de tenis comes adentro del teatro no, deja tú eso yo de veras y a lo mejor soy muy payaso yo he parado funciones así de apaga tu celular claro bien hecho me estoy rompiendo la madre aquí me estoy partiendo los y cuando hacía yo Inocente Aliento con Ingrid Águila digo los dos intensitos ¿verdad? mira nada más te voy a platicar en Inocente Aliento Ingrid me tiró una muela se me giraron dos discos los ligamentos cruzados se me echaron a perder y me rompí la nariz y dos dedos pero es tan grandote tú eres grandote y corpulejo Ingrid y yo Ingrid es lo más fuerte del universo es de las viejas más poderosas que yo conozco me paraba una putiza de perro y con la adrenalina put más y entonces ya estaba yo acostumbrado al marcaje luego lo hago con María Teresa Garagarza que María Teresa es híjole mencionar a María Teresa es intensa hablar con ella con un espérame un segundito ya ya perdón este hablar de María Teresa Garagarza es hablar de un punto y aparte en lo que es el teatro mexicano es la actriz que conozco que tiene más potencia que es lo más parecido a mi madre en esa cuestión el montaje con ella era completamente diferente porque aparte claro si Ingrid es muy alta ni María Teresa es más chaparrita entonces su potencia es diferente pero se salía a matar en escena y me acuerdo que estábamos dando función y se estaban muriendo de risa unos güeyes que llegaron medio borrachos terminó la función y la Garagarza les ha puesto una grita lástima que les tocó un público tan pendejo pero sabes que muchas veces ahora es que lo tendrías que hacer perdón déjame volver no te preocupes no te preocupes porque porque mira te voy a explicar algo simplemente yo no lo entiendo aunque estemos sentados tú eres de la NAP y yo también si te invito a ver un cortometraje deja el puto celular si te invito a ver una película deja el puto celular los cinco segundos que estás quitando la mirada de la pantalla para aquí abajo son cinco segundos donde a lo mejor va a salir uno de mis símbolos y de mis símbolos que son importantes para que disiernas exactamente lo que yo quiero decir eso es en una película ahora imagínate en el teatro si tú te acuerdas cuando el soquete de mi tío Singer cuando hicieron lo de Bertolt Brecht cuando hicieron lo de Bertolt Brecht se te iba a los ojos medio minuto y te perdías de algo ¿qué pasa con esta generación? esta generación está viendo a todos lados está perdida no tienen la capacidad para sentarse y aparte también tuvimos un error tu generación y mi generación en lugar de acercarlos al teatro los alejamos porque ya teníamos una erudición entonces no lo vas a entender y en lugar de que hubiéramos sido un poco más pachones ahorita por ejemplo pretendemos es que los chavos no ven teatro no y no vas a agarrar un niño de 12 años y le vas a poner este coroliano ¿verdad? pues no claro porque te va a escupir y Edipo Rey no lo va a aguantar ¿qué pasa? cuando empezamos a hacer teatro en corto cuando empezamos a hacer teatro breve empezamos muy bien empieza a deformarse los productores empiezan a volver locos y les empezamos a dar pura mierda a los niños no quiere decir que porque sea comedia sea mierda ojo venimos de un país el cual tiene un teatro que es hijo del teatro y la revolución que es la carpa y tenemos una capacidad de sketch de sketch maravillosa pero que tiene que tener una progresión ahora ¿qué es lo que pasa? en primera el sentido del humor de los chavos bonáis de mole ya no nos vamos a entender segunda ser soés se puede ser grosero no tienes que ser ordinario exacto 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 las cosas no pueden no puedes llegar de veras a la barbarie eso no puedes hacerlo si tú te acuerdas cuando sale el programa de que nos pasa yo trabajé que nos pasa con Héctor y se va Héctor con Macaria a ser Héctor y Macaria en el insurgentes no eran 16 mil leperadas eran tres o cuatro con todas sus letras pero caían donde tenían que caer vaya usted y chingue a su puta y un río era un naranjo ahora ¿qué pasa? cuando tú tienes una cacofonía de ordinarieses el espectro de audio se vuelve ruido y ya la gente no está oyendo nada más está esperando el pendejo chingado puto tal 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 con todo el respeto que me merecen mis compañeros pero eso es lo que ha hecho Enrique Gough con el teatro lo ha destruido lo ha destruido ¿qué pasa también? mira la falta de mística que hemos tenido en México por parte de los productores dígase el señor Gilbert que hace una obra hace una obra muy importante mi mamá es la primera que hace monólogos de la vagina aquí y después traen una cosa que se llama Las viejas vienen marchando de Cristina Grillo era una obra de puros viejitos que se contrataban en un stripper ¿te acuerdas? bueno cuando mi mamá la deja de hacer entonces se llevan a Gerardo González a hacer el papel de mi mamá ¿un travesti? sí señora cuando mi mamá va a dejar monólogos de la vagina dicen vamos a traer a libertad para que lo haga mi mamá dijo ahí sí no perdón se llaman monólogos de la vagina el mínimo que tienes que tener para decirle es la vagina es una mujer o sea entonces ¿qué es lo que sucede? este en primera nosotros hemos alejado la cultura de los chavos de una manera muy pedante los pendejamos los alejamos en lugar de acercarlos y ahorita lo estamos pagando porque no nos van a pagar un boleto para irnos a ver ¿no? y los productores se han alejado de nosotros entonces resulta que si quieres hacer dinero en el teatro hay que hacer cena de matrimonios otra vez este ¿cómo se llama? ¿cuál? la casa de Bernarda Alba otra vez ¿otra vez? ya no tenemos y ¿sabes qué? te ponen la casa perdóname que te interrumpa pero la casa de Bernarda Alba te la ponen en diferentes tipos de género y ahora va abstracto y ahora va este concentrado y ahora va en etapa moderna ¿what? pero aparte dices ya pasó la época de la casa de Bernarda Alba ¿por qué nadie pone bodas de sangre? ¿por qué nadie pone la más querida? por ejemplo por ejemplo que yo es lo que deseo médico a palo súper hermosa médico a palo con la misma pendejada vamos a poner Romeo y Julieta chingada madre nadie ha leído nunca este Tito Andrónico de verdad increíble claro que aparte digo lo que yo le digo a mis chavos ahorita en la escuela es ¿ustedes creen que Tarantino es agresivo? no güey Tito Andrónico se traga a su hijo en un pai la señora o sea para que empecemos a platicar ¿qué pasa también? nadie pone este la tempestad nadie pone el rey lear nadie pone Ifigenia Náulide nadie pone por ejemplo que es una cosa que está perdida y que sería maravillosa la lisistrata no la original la de Pablo de Ballesteros la guerra de las mujeres ¿te acuerdas? no se van a componer no hay sexo para nadie y entonces esas son cosas que les quedarían cercanas a los chavos pero perdón también ponen el zapato de ellos y dicen cada vez que me acerco me pendejean ¿por qué los voy a ver? exacto porque y ahora y aprenden que el teatro es así aprenden a que el teatro se convierte en una serie de groserías en donde cuando tú vas a una obra y si no te dicen pendejo no estás a gusto exactamente mira ahorita me pone que el teatro ahora ya está ya está en streaming como acaba de pasar con Defendiendo al Cavernícola Defendiendo al Cavernícola no es teatro es un stand-up no es teatro perdóname ahorita traemos un un proyecto programa comunicación y un par de de cineastas que vamos a hacer una cosa que se llama Teatro In Vitro oh interesante se oye eso teatro de 22 minutos hemos filmado no como teatro si actuado como teatro con el tono actoral de teatro filmado a 6 o 7 cámaras y entonces de 22 minutos ¿qué pasa? primero te voy a dar un mes de eso después vámonos a teatro medio teatro de 45 minutos después vámonos a teatro de una hora y después ahora sí el que quiera ver la vida es sueño vámonos a ver la vida es sueño no puedo esperar que un chavo me pueda poner la suficiente atención que tendría que poner por ejemplo con ¿cómo se llama? con el monólogo de Benedico en mucho ruido y pocas nueces porque no me va a entender el chavo ni tiene por qué entenderme claro porque no lo no conoce no lo entrenaste no lo conoce y ahora ¿qué pasa? como nosotros también que te digo que es esta dualidad que es sacamos el teatro del mainstream porque somos chucha la exquisita y somos artistas pues también no tenemos el mainstream de los chavos o sea y es lo que necesitamos ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos? por ejemplo cuando Kenneth Branagh se pone a dirigir a Shakespeare Kenneth rompe el pentámetro que el pentámetro es como se habla Shakespeare que es un ritmo de cinco es de ta 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 si como habéis entendido don Fernando esta amistad conocéis la voluntad con que siempre os he servido seguro pues ya según mi afición solo con la dilación puede ser que me ofendáis cuando él rompe el pentámetro es más fácil de entender y la gente lo empieza a ver hace mucho ruido y pocas nueces ¿con quién? con Michael Keaton este con cómo se llama con la que era su esposa en ese momento que es la más guapa con Brian Bles entonces la gente lo siente como un mainstream nosotros seguimos alejando a la gente diciéndole esto es de la compañía nacional de teatro esto es de Julieta Gurrola y esto tiene que ser así y este es el segismundo que jamás sabrás quién es segismundo güey hace los más cortito hace los más nuestro trabajo como directores y nuestro trabajo como maestro lo que tenemos que hacer es acercarle el teatro a la gente esa es nuestra obligación para que se sigan oyendo los ecos de Grecia en el teatro que si tú te acuerdas en Grecia el teatro era popular y era pa' la masa así es y claro y aparte el teatro de Grecia podía pasar una compañía entraba otra salía otra entraba otra y se hacían 15 horas y por eso se come a la gente exactamente pero ahora lo que voy es en primer el teatro en segunda perdóname hay cosas que valen mucho la pena no te voy a decir que si soy un gran amante del teatro de mi país creo que tenemos grandísimos actores pero hemos perdido más por lo menos yo me acuerdo en una época donde tú veías la cartelera y estaba porque estas señoritas el contrabajo celomaníacos el diario de un loco y este y sugar y sugar ajá neino sugar te iba a decir justo ahora están los masca brothers y no porque sean malos pero no estamos hablando de lo mismo perdóname a ti y a mí nos puede gustar mucho echarnos una coca cola y la coca cola es deliciosa también vale la pena pero preferimos el vino tinto exactamente entonces si tú a mí me das todo el tiempo masca brother me das todo el tiempo tenorio cómico me das todo el tiempo eso puro teatro de revista muy muy mal venido entonces cuando tú pongas hamlet cuando tú entonces pongas este magbeth voy a decir what is that o sea que es eso yo no voy pero mira por ejemplo ve las confusiones ahorita voy a poner aquí un chavo jota mercado pero esa misma gente le encantaba también las matanzas en el coliseo no ahí es donde estás mal en primer el coliseo romano no es griego ahí empezamos con que no entiendes número dos cuando el teatro griego llega a Roma se empieza a desarrollar pero como hay menos constancia de la gente que va al teatro hay que hacerlo más impresionante y que empiezan las inundaciones in situ empiezan las mutilaciones públicas hasta que acaba siendo el circo romano así es que ahí tienes razón pero que es lo que sucede eso no sucedió con los griegos el circo romano es lo que hoy ves en la tele esos son los realities es el circo romano exacto a mi perdón es algo que no me importa y no me interesa Klaus Kinski uno de los grandes actores del siglo XX Klaus Kinski tiene 102 películas en su haber solamente trabajó con el mismo director tres veces cuando hizo Fitzcarraldo Aguirre y Nosferatu y ese fue ¿cómo se llama? Murnau era famoso por ser insoportable era famoso por insultar a los directores por pegarles pero eso no lo sabías y no te importaba ¿qué te importaba? llegar a ver Nosferatu y creerle ver a Aguirre la ira de un dios y creerle y ver Fitzcarraldo y creerle ¿ahora qué pasa? creen que hay que hacerse amigo del intérprete para poderlo entender a lo mejor a lo mejor aquí el camarada Kuno ha de ser a toda madre porque tiene 20 millones de seguidores no me importa ¿me explico? ¿cuál es el problema? se ha perdido la distancia entre el actor el director y el público no te voy a decir si es bueno o malo el fenómeno Luis Miguel el fenómeno Luis Miguel como actor creo que es agraciado ¿por qué? porque no se junta con el público sigue siendo una figura mítica que está por ahí lo que hoy son dimes, diretes y tales pero ayer por ejemplo que estaba yo viendo no la había visto la serie Luis Miguel me llamaron la atención dos momentos uno donde él se despece de la chava y su fisicalidad se hace hacia atrás de una manera que lo hubiera dirigido Enrique Singer güey y otra es un acercamiento donde él hace la mano así y que al mismo tiempo yo digo qué bonito actor qué padre y si lo subes a redes es de claro porque eres fifí porque apoyas entonces el dinero y Luis Miguel la gente ya perdió toda conciencia sobre lo que estamos viendo yo te puedo decir algo uno de los grandes cineastas de la historia norteamericana es este cómo se llama el director de es Elia Kazan el director de de cómo se llama de Rebelde Sin Causa ah Rebelde Sin Causa era un informante de McCarthy se dedicaba a cazar comunistas era horrible persona a mí lo que me importa son sus películas a mí lo que me importa es lo que me dio el compañero porque qué puedes aprender de él eso es lo importante claro Pablo Neruda perdón dejo a los sindicatos del cobre del carbón y del salitre mi casa junto al mar de Isla Negra quiero que descanse los maltratados hijos de mi patria saqueada por hachas y traidores consumida en volcánicos a tarapos qué maravilla de señor qué bonito sí pero era seguidor de Stalin eso no me importa me importa su obra escrita me importa lo que veo en los actores igual por eso me es tan desagradable Joaquín Félix porque es un papel maravilloso y luego me tiro un choro de dos horas de por qué él está toda madre porque come hamburguesas de soya no me importa lo que se meta por el hocico no me importa y es lo que a mí me gustaría que entendiera la gente este cómo se llama no importa la persona que sea el actor es otra cosa el actor está ahí para demostrarte lo que puede hacer y para contarte una historia nada más es que tenemos el gran problema de estigmatar a las personas le ponemos un estigma y entonces sobre eso nos vamos y lo peor aún peor aún nosotros pensamos que de ahí entonces puede ser que yo pueda abrir mi cerebro para poderle aprender algo cuando es todo lo contrario no juzgues a las personas no es por lo que hacen ve que te puede enseñar exactamente porque aparte si está bien logrado el papel perdóname cuando tú ves Ridley que como se llama Alien de Ridley Scott de 1978 odias a Ian Holm lo odias con odio jarocho o sea sales de ahí y lo voy a putear y te das cuenta que realmente no tiene nada que ver con su personaje que es lo que pasa hoy en día la gente confunde el personaje con la persona porque ahora la gente no actúa querido vemos tú en todas las obras que son bastante superfluas el Indio Brian haciendo el Indio Brian en el Tenorio el Indio Brian haciendo el Indio Brian es un ejemplo entonces la gente sigue al Indio Brian la gente sigue a Omar Chaparro la gente sigue a ellos porque son ellos no son un personaje pero fíjate que aparte lo que es doloroso es por ejemplo Omar tiene un timing de comedia bien afortunado tiene cosas bien bonitas sí pero la gente nunca verá al personaje ve Omar ve Omar pelea con eso porque Omar es así como de güey tengo más que ofrecerte no me veas a mí güey entonces eso es bien difícil porque también ellos tratan de nullificarte de cualquier manera o sea tú no sirves por esto tú no sirves por esto tú no sirves por esto pero lo que es importante y lo que es realmente pivotal es darte cuenta de que el problema ha sido también de una escuela de actores y con todo el respeto lo digo pero empezando por Bonilla y acabando por los bichir vamos a hacerlo natural perdóname cabrón el día que me hagas Edipo Rey Natural te mando a chingar a tu madre no es así y tú lo sabes o sea es de señalar con dos dedos de impostar la voz de cierta manera porque tiene que eso es el teatro la naturalidad en el teatro no existe en el Berliner en el Berliner en Berliner es de lo voy a hacer naturalito te agarro a patadas cabrón como que naturalito es como si vamos a hacer este esperando a Godot naturalito no, no es naturalito es un tono prosopopéyico y si entendemos que el teatro es grandilocuente y tiene que ser grandilocuente entonces rompemos también los esquemas si es que se cree mucho y habla muy acá así habla los personajes en el teatro perdón tú conoces un momento más histriónico que cuando está amarrado ese gismundo diciendo este hay mísero de mí hay infelice apurar es lo más teatral del mundo que lo vamos a hacer naturalito ¿por qué? ¿cómo? exacto ¿cómo por qué? las historias naturalitas no valen la pena ser contadas hay siete historias tú lo sabes son siete historias heredadas de los griegos movidas pero nada más son siete punto así es o sea y como para mí el actor naturalito no le creo aparte no puede o sea no puedes aquí bien dice se está perdiendo el límite entre el actor y el personaje Edipo naturalita me duermo pues claro o sea tú no puedes decir a un Edipo natural ¿no? y ciertamente como dice aquí Edipo se está perdiendo el límite entre el actor y el personaje porque entonces mira que lo que pone aquí Ana Claudio dice por eso el término es teatral ¿no? pues sí es teatral o sea porque de la otra manera es más aburrido que chupar un clavo güey o sea de veras o sea yo creo que de las cosas más impresionantes que he visto es Salvador Garcini tomó Muerte Sin Fin y eran la Guilmaine mi mamá el gordo Yañez trozos de hielo hablaban así y hablaban todo el tiempo la emanación de Rosas Petrias bajo la cumbre de un cielo paralítico era lo más teatral del mundo y lo disfrutabas claro pero también está la otra pinche escuelita de los somos naturalitos los silberios perdóname es que así no es y yo te digo algo pues vamos a poner los los tres mosqueteros de Alexandre Dumas y lo hacemos naturalito pues no se puede güey o sea es una historia de desmadres o sea es completamente diferente y desde el diálogo te lo está dando el propio diálogo te lo da no puede ser naturalito andar con Dios y que Dios te devuelva tan presto y tan bueno como yo deseo eso yo no lo digo todos los días en mi casa exactamente es que es a lo que voy perdón en la casa de Bernarda Alba carbón en el sitio de sus pecados no lo vamos a poder decir natural carbón en el sitio de sus pecados oiga abuela está diciendo se ponga usted carbón en el chocho está medio fuerte no o sea una mentada de madre tiene que tener atrás a ver simplemente y es como analizamos un guión analizamos un guión vemos cómo está cabalgada la frase a la frase le ponemos atrás una imagen la imagen la hacemos cercana entonces vemos el subtexto y entonces ya agarra una potencia que esa frase se vuelve un ariete por el cual con el cual vas a romper una puerta y vas a entrar si lo hacemos suavecito no sirve de nada no sirve no sirve de nada y es esta necesidad y esta necesidad de hay que hacerse lo más digerible al público no hay que enseñarle al público a comer más complicado nada más y hay que claro y también hay que enseñarle a que abra un libro y entonces entiende y comprenda las palabras shakespearianas los significados como dice aquí Edith ay ya me imagino póngale carbón en aquellito exacto o sea porque es una forma aparte de hacer corrientes las cosas sin que se tengan que ser corrientes hay una cosa bien sencilla el rey león es hamlet jóvenes el rey león es hamlet y es profundamente teatral será mejor que no me des la espalda tú a mí Mufasa o sea es teatral no es pero pero aquí como tenemos un problema y si tú te fijas inclusive en todos los contenidos de las redes sociales aprende a ser humilde no seas así confundimos la humildad con la falta de grandilocuencia y la falta de grandilocuencia lo que lleva es a a mutilar de una u otra manera un discurso que tiene que ser escrito de manera grandilocuente y dicho de manera grandilocuente las grandes películas que son las películas que forjan la historia del cine son Ben-Hur Cobadis ¿cómo se llama? son y Delilah Cleopatra son tonos grandotes yo entiendo que también tiene que ir modificándose si tú ves ahorita Hamlet este de ¿cómo se llama? se me fue el nombre de este gran actor inglés y de los viejos 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 si tú ves su ¿cómo se llama? Steve Steve su interpretación es es antigua sin embargo no pierde la grandilocuencia si tú ves Champanel no ahorita te digo ¿cómo se llama? no es de los clásicos 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 es el que hace a Zeus en Furia Titanes en la primera es el que hace el científico en los niños del Brasil es uno de las de los grandes actores ingleses los actores ingleses son grandilocuentes si tú ves la obra del vestidor que la hacían Bonilla precisamente y el maestro López Tarso López Tarso era grandilocuente y era monstruosa que es lo que pasa tenemos que entender para qué está escrita cada una de las cosas cuál es el discurso que tienen que manejar y cuál es el discurso en el cual tienen que estar dichos así como si estamos haciendo teatro íntimo de cámara no le vamos a meter unos tonos así ¿verdad? si estamos haciendo Shakespeare y estamos haciendo la tempestad no le vamos a meter un tono íntimo carnal porque entonces es de señor director no la leyó o no la entendió ok aquí te espero aquí te espero entonces ¿qué es lo que lo que es importante? los actores bestiales son bestiales dígase Robert De Niro dígase Al Pacino dígase Joe Pecci son actores de tono grande y de tono fuerte perdón mi madre y la Gilmaine es que oírlas hablar era como ir a dos gorgonas agarrándose a gargajos porque los tonos tienen que ser altos tu mamá y la Gilmaine trabajaron en Bernarda Alba claro fue la primera pero aparte deja tú eso era la la Gilmaine y mi mamá Lorenz Olivier es el actor que te estoy diciendo Lorenz Olivier claro entonces te digo yo todas estas pinches pendejadas que yo desprecio de los actores de vamos a hacerlo naturalito no hay cosas que son naturalitas y que son maravillosas sin embargo este hay tensiones por ejemplo en ciertos actores que tienen que ser completamente bestiales mira por ejemplo aquí dos actores de la rosa de Guadalupe hablando si entiendes que para ellos es como algo malo o sea pero aparte si tú te pones a ver al tipo de personas como esto es si ellos creen que ser un actor de la rosa de Guadalupe es un fracaso debido a su nivel socioeconómico debido a su nivel cultural si yo me siento en la mesa de los niños de mi profesión que sería la rosa de Guadalupe digo no así el candidato de Amazon Prime que trabajé con James Purefoy este en qué nivel se sientan ellos de la sociedad si entiendes su nivel de frustración y de agresión cuál es mi problema con este país si yo estoy por ejemplo eh actuando en Estados Unidos la gente es go chíngale ahí vas aquí no we no puedes eres de la rosa no te va a servir o sea vas para abajo porque porque eres famoso te crees famoso no me creo famoso y es lo que yo le digo a todos mis alumnos de teatro si están aquí por la fama y el dinero vas están en el lugar equivocado están en el lugar equivocado vayanse a la casa de bolsa porque aparte hay otra cosa muy fácil si eres bueno en lo que haces eventualmente el dinero va a caer solo y la fama va a caer solita ¿por qué? porque vas a ser necesario porque eres interesante porque cabes acá cabes allá cabes acá no tiene nada que ver nada ahora te digo con querer la fama aquí el imbécil este que puso eso tú crees que si yo le menciono a Carlos Sancira ¿sabe quién es? ay claro sin embargo tú por supuesto en un lugar de teatro mencionas a Carlos Sancira y le tiemblan las patas a la gente así es Augusto Benédico le tiemblan las patas a la gente Lorenzo de Rodas Rafael Llamas Rafael Llamas gente que hizo Agamenón gente que gente de adeveras véntale adeveras actorzotes güey no estamos hablando de actores medianos y que hicieron series y no 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 estamos hablando del teatro de cuando se trabajaba en teatro de miércoles a domingo y jueves viernes y sábado eran dos funciones funciones y terminabas el domingo en la noche con ganas de echarte en tu cama todo el lunes así exacto que te decían todo el lunes ¿por qué no te puedes no te mueves porque no puedo güey aunque quieras exacto no puedo el martes apenas quizás exacto pero mira mientras no entienda el grueso de la gente mexicana y que extrañamente no son niños sino es una generación más o menos como la mía es como de los 40 a los 50 que están llenos de envidias y de rabias de lo que tú quieras mientras no entiendan que la actuación no tiene que ver con estar en tele hacemos tele porque necesitamos dinero para vivir y nos pagan y nos pagan a toda madre yo por mí haría teatro todos los días pero el teatro no me da si me pagaran igual ¿qué pasa? en Estados Unidos he vivido de hacer teatro y he vivido muy bien aquí no puedo aquí no puedo y aparte me he matado mira por ejemplo cuando estábamos haciendo Señores del Norte Señores del Norte era muy complicada yo la escribí y en lugar de tener como tenía que tener 22 minutos duraba 25 entonces tenía yo cuatro minutos para prepararme para la otra función y eran explosiones bolsas de sangre y una cabeza que me comía yo en escena este salía yo casi casi tirándome en escena Carolina Torres era de tal fuerza la obra que la última función después del fin de semana nos caímos al piso nos tuvieron que aventar este toallas y levantarnos y empezarnos a dar líquidos con azúcar porque claro fueron 24 funciones se les bajó el azúcar cañón se nos bajó el azúcar era muy fuerte nos matábamos en escena o sea era de las cosas más terribles y de veras te lo cobre el cuerpo hoy subió un tiktok hace rato de cómo me tienen que infiltrar la espalda o sea me he hecho pedazos y lo que la gente no entiende es no importa lo que me pagues no vale lo que cuesta mi rodilla lo hago porque para mí es importante transmitirte el mensaje que yo te quiero transmitir porque lo que quiero es que sientas porque si te hago que sientas eres una mejor persona si eres una persona que no siente que eres insensible y que estás bloqueado eres malo aquí por ejemplo se burlan mucho de a ver llora y perdón creo que es una de las cualidades más importantes en un ser humano poder llorar y poderte conmover poder ver una roza y conmoverte hasta las lágrimas poder oír una canción y conmoverte hasta las lágrimas para mí cuando mi mamá hace agosto condado de Osage no creo que la voy a ver termino la función y me dice mi mamá ¿qué onda? y le digo es que ojalá yo pudiera hacer sentir a alguien lo que tú haces sentir en un escenario y me conmovió profundamente pero aquí es de ah estás llorando ¿verdad? o sea lo que ha ganado en este mundo en esta sociedad y particularmente en esta generación es la insensibilidad ser indolente burlarte de la gente ¿por qué no me gusta el sentido del humor de esta generación porque es burlarse? porque ¿qué es eso? es la burla es la burla pero aparte es una burla mal fundada ¿no? o sea por ejemplo si tú te acuerdas lo que eran los pequeños entre meses que eran de Vanegas Arroyo y ¿cómo se llama? y José Guadalupe Posada este ¿cómo se llama? vayas de aquí bandido pantalones de costal ojos de gato nahual bruja chaleco bandido si no se larga de aquí le arrancaré los bigotes a mí no me ponga motos a mí no vaya a hablarme así era una forma de hablar que te divertía ahora es de que bueno es de mole chinga tu madre güey o sea ¿a dónde van a llegar? si son tan rupestres sus bromas ¿qué esperan? pues obviamente eso ha hecho y ha logrado que no haya teatro ha logrado que no vaya la gente al teatro ha logrado que la gente vaya a obras comerciales que vaya a obras que no te que no te dejan nada porque nada más te ofenden y se la pasan ofendiéndote todo el tiempo porque aparte hay otra cosa y digo ahorita no pues muy bien en el Olinca una vez al mes era el centro cultural Chapultepec chingues de la filarmónica chingues de la obra del teatro del bosque y chingues de un recital no había de otra güey entonces ah ok te acostumbrabas ahora perdón 70% de la gente nunca ha ido al teatro no y al del bosque bueno va a las lanchitas pero mira por ejemplo yo estaba hablándolo otra vez con 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 María Teresa Garagarza y le lloraba y le decía necesito un foro güey me estoy volviendo loco necesito actuar me dice güey no has parado de actuar has hecho tres programas estás en serio necesito el teatro es otra cosa necesito irlo a respirar como le pega mi diálogo como viene de regreso o sea necesito al monstruo de las mil cabezas que también es horrible güey que tú lo sabes tercera llamada y te pasa por la cabeza y dices ¿por qué no tengo una miscelánea en lugar de ser estas mamadas güey? ¿qué pinche necesidad tengo yo de salir a ver a esta gente tan nervioso güey? y sales y los volteas a ver y durante un segundo dices ojalá y me di un infarto en este puto momento porque los veces a todos viéndote así dices ¿qué voy a hacer güey? pero al mismo tiempo pasa eso y es lo que dice Tolkien precisamente cuando va a empezar la batalla es de es cuando agarras aire antes de tirarte y ya cuando te tiras y recibes el primer risa aplauso wow o la primera reacción dices aquí es guay más ya me acuerdo porque hago esto ya me acuerdo porque hago esto ya me acuerdo porque para mí es importante hacerlo sentir ya me acuerdo porque para mí es importante que la gente llore que la gente se mueva que la gente se conmueva se conozca porque es importante que vean güey eso mismo que sintió Romeo cuando Mercucho se muere yo lo sentí cuando traicioné a mi amigo esto mismo que sentí en este momento cuando hice esto yo también lo sentí porque es importante porque te das cuenta que no eres tan único en el mundo que no estés tan claro que todos tus apetitos sean correctos incorrectos jodidos no jodidos virtuosos o no virtuosos tienen que ver con toda la creación de la humanidad mientras no tengamos la capacidad de conmovernos con eso ya no puede ser ya no puede ser no o sea no puedes desgraciadamente no te puedes bloquear en el teatro es como bueno a mí me pasa es como un chico me desbloqueo y es cuando te desenvuelves vibras lloras te avientas te arrojas y entonces es cuando dices ay no aparte mire es algo tan raro por ejemplo que cuesta trabajo de repente que la gente lo entienda Tania Cabañela hija de Eduardo López Rojas ajá Tania y yo nos podemos dejar de ver años y en el momento que nos volvemos a ver tenemos una ideología política completamente diferente nos hemos bronqueado y enemistado de 67 veces ha sido entre que soy su quelite es mi quelite nos amamos nos adoramos en el momento que tocamos un escenario es de te amo tanto te extraño tanto estamos aquí eres eres mía soy tuyo o sea es que es algo que también te dio le cuesta trabajo a la gente entender güey porque son tan sobones y se besuquean tanto los actores güey porque estamos en un mundo que es nuestro y que no tiene nada que ver con lo sexual y es de güey es que he visto que se pueden saludar de besos 10 pendejos diferentes con 10 pendejas diferentes y todos contra todos y de sí y no tiene nada que ver con cachondeo con erotismo no es es un estamos igual de enfermos todos güey o sea somos el grupo somos maratza de somos maratza de los actores güey entonces es de dame un beso porque aquí nos vamos a morir güey o sea yo por ejemplo tengo yo amo mucho a mis sobrinas yo no tuve hijas nada más tuve hijos mi sobrina Isabela de repente un día me dice puedo leer para ti y así para otra que quiere leer güey y empieza a leer y fue así como de ¿a ti quién te enseñó a leer así? en el actor's studio perdón sí estudié en el actor's studio y yo no me habías dicho pendeja eres un genio güey o sea empiezo a trabajar con ella muy difícil ¿por qué? porque era una escena de sexo y es mi sobrina y es mi bebé y es tu sobrina entonces dábamos unos piches besotes pero cuando estrenamos se hizo una unión con ella y conmigo que yo te puedo decir algo no la parí porque no soy mujer pero es es mi niña güey o sea y vive en un lugar donde ninguna otra de mis sobrinas va a vivir o sea vive adentro de mi pecho que es como viven todos mis actores todos mis mis directores todos mis mis grandes maestros ¿qué te puedo decir? como todos los gordos te puedo decir que yo no quepo en este mundo ¿quiénes fueron mis maestros? Héctor Azar Hugo Arguelles Augusto Benedico Ofelia Guilmaine Salvador Garcini José Ángel García Lorenzo de Rodas Germán Robles no veo la vida con la óptica que la ven los chavos ni la gente de mi edad la veo como un hombre más viejo como un hombre que le gusta el teatro como un hombre que está viendo como de una u otra manera lo que más amo es lo que más me gusta está condenado a desaparecer no en el mundo pero en este país claro me da dolor estoy tratando de salvar donde yo pueda quiero hacer clínicas de teatro pero ¿cuál es el problema? si yo pongo contenido en mis redes ya sea dirigiendo teatro o dirigiendo película o lo que sea los chavos lo toman como una ofrenda ay sí te crees muy chingón y no sé qué te estoy enseñando lo que sé a ver si te gusta y si te jalo porque estoy tratando de salvar un Titanic que se está hundiendo y estoy achicando yo solo con una cubeta porque los demás lo que les preocupa es contar qué buena madre es mi padre papacito piernas largas varelazos así es y eso eso puede salvar al fenómeno teatro pero no va a salvar al teatro y a su corazón y al zeitgeist del teatro que estuvo en México y que ya ya no está va a poder ya no va a poder estar lo vemos en el insurgentes ¿cuánto tiempo lleva cerrado el insurgentes? y es un teatro extraordinario en donde que puedes poner unas puestas en escena divinas para que la gente vaya como debe de ser como tú dices de smoking de verdad de sentirse como si estuvieras en el teatro como se hace en Estados Unidos como se hace en Inglaterra como se hacen en tantos países porque aquí le estamos demeritando ese valor y como tú acabas de decir unos maestrazos del teatro yo estudié con Margules y exactamente da exactamente lo mismo o sea a mí conoces a Margules tú sabes como el el yo soy el único pendejo que se le ocurre invitar a Margules a actuar y era el peor actor del mundo y tú lo sabes entonces estaba actuando y a la sexta toma me acerco y le digo te voy a hacer como tú me decías hijo de la chingada como te voy a romper cabrón hasta que llores y le digo qué malo eres hijo de la chingada y se reía y le decía eres malísimo Ludwig malísimo me decía tú me invitaste a trabajar y le digo nada más no te hago la chingadera de andar con tu hija porque tu hija es más macha que yo cabrón pero si no es tu madre pero güey acuérdate que Margules era de te voy a tronar y tú decías ¿por? porque no espérate cabrón perdóname era una generación que ya ya el maestro Torre de la Fama era mi maestro de dicción me metía un lápiz de este tamaño y a chingarle y como no se te entienda te pegaba el viejo güey así es ahora qué pasa les pegas y es de me estás agrediendo y te demandan exacto y te demandan dices no a mí no me vas a andar pegando pues es la manera en que quiero que entiendas que te duele cabrón no me estás dando otra cosa más que quiero que entiendas que duele exacto pero mira si tú te fijas porque no les te meten al tambo dicen también te metían al tambo y te guiaban ándale para que entiendas que son los putazos y aparte mira tú fíjate cómo también porque él es exajeno la cercanía o la empatía con los actores tú te fijas cómo hablan ellos ahora oh amigo qué tal estás hablan como caricatura japonesa maltraducida sí sí o sea no tienen un discurso el cual sea cercano y entrañable en el sentido de no entrañable de ay me gusta sino de que venga de la entraña o sea y no sé de veras es en un momento que yo nunca pensé que me sucedería esto pero ya que te pones a leer y a entender que a través de Harvard y de Yale se dieron cuenta que es la primera generación que sale con un EQ inferior a la generación anterior porque todas iban subiendo yo creo que la estupidez va 100% de la mano de la insensibilidad y eso es lo que es muy triste porque son tan insensibles son tan incapaces de tener empatía porque como en primera han vivido 18 años de profundas campañas de ambos lados de esto no existe esto no es cierto todos nos han mentido todo es una conspiración no existe que creer es un poquito como si retomáramos la película este de vidas al límite trainspotting 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 se meten drogas porque que el comunismo ya cayó el capitalismo no sirve no hay nada que creerle si me entiendes o sea ya no tenemos a que creerle entonces los hemos bombardeado durante 20 años de campañas políticas no voy a mencionar que nada más el señor es malo no el señor es malo y todos los que están al lado de él y todos los que están junto a él y todos los que tienen que ver con 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 la política les hemos enseñado lo que ustedes ven es mentira nadie nadie nada sirve nada es cierto pues ya de ahí partimos desde pues tampoco es cierto Shakespeare tampoco es cierta la historia tampoco es cierto nada o sea perdóname una de las cosas que más me han conmovido en el mundo llegué yo a Atenas y me paro en el epidauro en el centro y me sentí era una moneda la tiras y se oye ta 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 y decías un pueblo que era el pueblo más avanzado en su época se dedicaba dos cosas a la democracia y al teatro el teatro después de ver eso en la noche me dice mi mamá que tengo una sorpresa y era el ballet de el Bolshoi el Bolshoi ¿cuánto te va a decir este es el mejor? en el epidauro con la orquesta sinfónica de Grecia dirigida por Subin Meta yo veía eso y yo chillaba y chillaba y chillaba y chillaba o sea pero ahora se los pones el ballet es de putos ay que hueva ay que aburrición obviamente también no tienen por qué disfrutarlo porque nunca los llevaron de niños a ver el cascanueces o sea no no lleva una progresión su educación ¿por qué? porque los padres también fueron muy huevones y en el momento que sale este la manera de ensartar al niño con la película o con la tablet o con el teléfono yo ya pierdo responsabilidad claro a mí perdón los domingos me levantaban a las 10 de la mañana y era haga usted su cuarto nos toca un como se llama una exposición en cualquiera de los como se llama un museo de los museos que sea después nos tocaba alguna cuestión artística ya sea bailable el baile de Amalia Hernández lo que a todos te ocurra ir a comer y después ahora sí cabrón quieres irte a la arena coliseo a ver las luchas sácate a la chingada y ahí va tu pendejo pero ya había yo cumplido en la mañana claro claro y ya te empapaste de arte exactamente y lo vas sabiendo porque si no lo que pasa es pues estás lidiando con unos chavos que son unos incultos pero fuimos nosotros los que los dejamos ser incultos nosotros no nos preocupamos claro y también entendamos que nuestras escuelas se fueron haciendo ¿cómo te lo explico? demasiado demasiado ajá demasiado primitivas ¿sabes? estamos hablando que en un ENAT hace poco entrené a unos chicos para que entraran a la escuela para ya sabes para el examen y todo esto y entonces me entero que esto fue hace como cuatro años cinco me entero que ahora nada más aceptan a noventa a cuarenta y cinco perdón cuarenta y cinco y le dije cuarenta y cinco de cuantos de tres de cinco mil que llegan le dije perdón pero eso es una grosería eso es una falta de respeto entonces no no hagas convocatorias no funcionas como escuela de arte no funcionas como una exclusión exacto y entonces los hace sentir peor van a pasar cinco nada más los otros quinientos se van un propaganda órale pero van a pasar cinco los demás siguen a su madre para qué me acerco yo de pendejo a querer ser actor exacto y entonces ya no me gusta el ballet ya no voy a clases de actuación ya no me importa ¿por qué? porque a mí me recluyeron y a mí me dijeron que no podía entonces tenemos a una generación de hace diez años con esos pedos de hace veinte años con esos problemas entonces ¿cómo ahorita nos podemos a pensar de que vamos a por qué no viene la gente al teatro mira estoy poniendo tenorio jajaja tenorio no sé cómo se llame y no llega al teatro ay qué hicimos mal mira pues es que hemos hecho mal las dos cosas número uno acorrientarlo para los que nos gusta el teatro y número dos alejarlo para los que les gusta el teatro un poco más común perdóname si nos acordamos del globo era de estar parado era para el pueblo en qué momento se nos olvidó que el puto teatro es para el pueblo esto no quiere decir acorrientarlo esta de veras es mano del pendejo de Héctor Bonilla que le tengo mucho respeto y lo quiero pero eso fue una pendejada y de los pinches actorcetes estos que son los bichires y la chingada este y de Daniel Jiménez Cacho que todo es lo mismo acciones en Ica y hablar así y de todo dime que no o sea en qué momento pensamos que eso es el pueblo es como pensar que el pueblo es la gobernancia la democracia dirigida que tenemos ahorita no es el pueblo llévale el teatro a su pinche puerta pero hace el teatro como se lo tienes que hacer cabrón o sea es así de fácil y no es que no les gusta me fui al CETIS con mi mamá a leer este cómo se llama Macbeth yo hacía Macbeth mi madre decía la lady bueno los campesinos estaban fascinados y claro que lo entienden quién es aquel que está cenando es en la punta de tal y tal por qué por qué este afán de que creemos que entonces tienes que hacer que el Macbeth les hable así no no es cierto no es cierto no necesitan la tropicalización al hacer la tropicalización los alejas es lo que no se dan cuenta estos pendejos y a mí realmente me ponen muy de malas es por ejemplo estábamos pensando que ponemos la pareja dispareja otra vez cabrón otra puta vez por qué no ponemos las criadas de Jean Jeanette no porque es muy ofensivo por qué porque se llaman las criadas es que la palabra criada no es ofensiva existe y es una profesión por qué ahora creemos que la palabra criada es ofensiva es uno de los clásicos del teatro las criadas de Jean Jeanette muy claro claro ahora qué pasa pongamos la loca de Chayot no es hablar es hablar mal de los ancianos y de las locas no está vieja y está loca la puta loca de Chayot déjala que suceda exacto pero de veras ahorita vas a la Aldama que era un gran teatro que la Aldama se estrena con una obra de Cole Porter que se llamaba Anything Goes que era Rocio Vanquels Salina Fernández Julio Alemán era una maravilla dirigía Rafa Vanquels y ahora pues lo único que hacen son cosas los go siendo que ahí deberías de poner los empeños de una casa para que lo vean por ejemplo claro dos tandas por un boleto para que lo vean dos tandas por un boleto es maravillosa puedes hacer una dramatización de el periquillo Sarniento ah no hay que darle a la gente mierda cabaretera cabrón ¿por qué? porque lo que quiero es ganar dinero rápido no quiero sembrar pero es que no les estás enseñando a aprender de la comedia la comedia la comedia de Miguel de Cervantes la de los abradores es increíble la cueva de Salamanca la de los amantes que corren por toda la pinche casa locos pero aparte digo vamos a suponer que nos vamos así así bueno vámonos con el examen de maridos vámonos con los pasos de Lope de Rueda güey o sea ¿en qué momento? y esto te va a pegar porque vas a ver cómo te lo voy a armar yo la última vez que actuó en el Cervantino fui a ver el Teatro Negro de Praga fui a ver el Berliner Ensemble y fui a ver a Klaus Mariah Brandauer a hacer un monólogo de Tito Andrónico ¿cuál es la programación del último año? pues creo que no hubo por la pandemia ¿no? no, no, no la última que hubo programación era como de la escuela Margarita de Maza de Juárez haciendo esto tres pinche actores desconocidos o sea diciendo que el Cervantino era uno de los centros teatrales más importantes del mundo internacional así yo vi a la Fura del Baus ahí por primera vez yo vi Luces de Sevilla ahí por primera vez ¿qué ha pasado? lo que antes nosotros podíamos tomar inclusive como un símbolo de prestigio es de yo ya vi el Teatro Negro de Praga ahora di yo ya vi el Teatro Negro de Praga me vale madre güey o sea ¿ya viste el último TikTok de Cuno? fuck o sea ¿cómo le hacemos? ¿sí me entiendes? o sea sí, claro es que y aparte está totalmente desfasado no hay un punto de comparación son dos cosas totalmente distintas uno es el arroz y otro es el salmón o sea estamos hablando de que simplemente y seamos honestos los niños ahora como dicen acá los tertulianos este muchos no leen ni la odisea que era como la básica ¿no? pero deja mira tú tú eso o sea ven por ejemplo este me acuerdo quién me dice la otra vez oye ¿ya viste tal de tal película? este ¿ya viste tal de tal episodio de los Simpsons y le digo sí es en honor a My Fair Lady ¿qué es My Fair Lady? Rex Harrison y Audrey Hepburn dirigidos por Cukor y eso está basado en el Pigman León ¿qué es el Pigman León? es George Bernard Shaw o sea no saben de dónde vienen por eso si les dicen que inventaron el hilo negro se la creen o sea es como de no a ver Drácula de Bram Stoker viene de Nosferatu de Murnau que viene de Nosferatu de Herzog que viene de Derbampir o sea de dónde venimos y a dónde vamos y es como pone aquí Grecia se ha convertido en un privilegio poder ir al teatro siendo que tendría que ser una obligación gubernamental llevar a los niños al teatro o sea no hay de otra es hay que llevar a los niños al teatro una vez al mes y es no digo que hagas que enriquezcas a los actores pero les vas a pagar cinco mil pero les vas todo como labor social cabrón ustedes estén hablando así a ver hijo de la chingada le toca dar función una vez al mes de Tito Andrónico chínguele mi licenciado para los niños y eso va a hacer que los niños desde muy chiquitos ya empiecen a gustarles el teatro y entonces cuando tengan veinte años vas a tener un público asido asido adicto y contento y aparte que ya aprendió y si empezamos desde la infancia si es extraordinaria porque con el pendejo de tu presidente va a estar muy difícil pero el hecho de poder ahorita ayudar a que retomemos todo esto a todas esas extraordinarias obras que mucha gente dice ay no es que con el pinche nombrecito estar horrible no date la oportunidad aprende a ver comedia del siglo XIV el siglo XV el siglo XVI aprende a ver esa comedia porque ahí fue donde empezó la verdadera comedia lo que nosotros tenemos ahora son los retritos de los retritos de los retritos de las alegres casadas de Windsor de Medico Apalos si yo no te había dicho bueno mi tío abuelo es Tintán entonces pues Germán es lo que hacía Germán retomaba todas estas obras las escribía las adaptaba las armaba para poder llevar al cine porque empezó la primera comedia exactamente pero aparte mira lo que es bien importante creo que es lo que hemos perdido de una manera muy cabrona si tú le regresas a los niños y a los chavos el sentimiento de maravilla y te lo voy a poner tan fácil como eso con un show de marionetas con un teatro de cámara oscura entonces los sacas del celular pero ¿qué pasa? ¿quieres competir con el celular haciendo cosas parecidas al celular acá? no es así dales la comunión dales la necesidad de ver al actor de oírlo respirar de oírlo matarse por ti ¿por qué? porque no tienes la frialdad de esta pantalla porque tienes la capacidad de crear y de tener una empatía con la persona con la que se lo está haciendo ¿por qué? porque la única forma en la que el ser humano se puede vacunar de sí mismo es viéndose retratado en el teatro en su propio espejo exacto si tú ves las grandes tragedias y lo que ha sucedido hay algo en ti que dice güey está de la chingada si no los ves y si únicamente te estás fomentando a través de videojuegos que están hablando de que hay que matar a este hay que coleccionar gente hay que tener seguidores hay que tener esto has vuelto frívolo este vehículo este vehículo no sirve para transportar teatro sirve para promocionarlo ¿cuál es el problema? tengo una obra que se llama payaso me muero por hacerla no la puedo hacer aquí ¿por qué? porque lo importante es cómo va del llanto perdón de la risa al llanto si no te puedo transmitir eso en público mejor no te lo transmito a menos que lo pueda yo hacer de una manera casi cinematográfica ¿por qué? porque nos hemos olvidado de consumir el cine como un producto meramente palomitero le vamos a decir si no es Avengers no vamos recomiéndeme una película que me deje algo hay películas que te roban hay películas que te hacen pedazos hay una película que se llama felicidad que tiene una de las violaciones infantiles más brutales del mundo hay una película también que se llama el tambor de hojalata que tiene una de las escenas más sórdidas del universo y te quitan cosas es cuando te tienes que ver reflejado y tienes que ver cómo todos tus sentimientos y tus sensaciones son normales y no los tienes que exacerbar brutalmente es cuando tienes que entender que tienes que tener respeto por todos los creadores y que cada uno de los creadores es diferente y que un creador no necesariamente busca fama que la fama es importante en TikTok que la necesidad de tener seguidores es importante en TikTok y en las redes sociales en el mundo real no tenemos a Camilo José Cela que ha sido llevado a la pantalla dos veces por el mismo cine hasta que ha hecho dos películas no ha hecho más tenemos también a uno de los grandes directores que es Hunter que ha hecho dos películas el tambor de hojalata y el ogro no más no se trata de hacer mucho o de hacer poco tenemos también por el otro lado cineastas de una constancia como Woody Allen ha hecho 47 mierdas y 47 maravillosas pero no deja de producir Scorsese se ha aventado unas que dices hijo de maestro esta si le quedó reculera y tiene otras que son prodigiosas y que son sus piezas grandes pero uno tiene que entender que el acercamiento a la cultura no puede ser como lo habíamos planteado en México tienes una bala y tienes que dar en el blanco no hay que ver hay que crear hay que equivocar hay que cagarla hay que disfrutar y eso es el cine eso es el teatro esa es la necesidad inherente de crear es correcto y desgraciadamente la gente ya no lo hace la gente ya no se atreve a ver este tipo de obra la cineteca está sola tú vas a la cineteca y la cineteca es el forever alone este y dices pobre gente no sé creo que corrieron a la mitad la otra mitad bueno pues ahí está saliendo no está ayudando el foca para ni madres entonces intentamos ahí que se empieza a morir el cine y el festival de cine en donde tú veías obras extraordinarias y películas extraordinarias de todo el mundo que se habían presentado en canes y ahora ya no y este ahora tú le preguntas a cualquier millennial y qué dice la cineteca esa madre dónde está o qué es o qué regalar porque no lo conocen ya no van y qué es lo que sucede que entonces todos estos espacios culturales que te dejan naranja mecánica mirá te están diciendo títulos que te dejan tantas cosas se van cerrando y se van desapareciendo para que entonces lleguemos a tener pantallas como te acuerdas cuando este en algún momento no me acuerdo qué presidente hizo que este los que no podían entrar a la ópera en el belleza antes cuando se presentó danzón y y Delilah era maravilloso entonces lo que hizo es que sacó unas pinches pantallotas pantallotas sí era Rodrigo Pumarejo que era el jefe de Limba Pumarejo y fue este Sansón y Dalila Salomé el elixir de amor y cómo se llama y Madame Butterfly en el Bellas Artes y costaba el boleto no sé unos 20 mil pesos no sé una mamada de esas entonces dijo para que los demás también la puedan ver sacó las las pinches televisiones eran unas pinches pantallotopopopopopas y ahí medio pueblo sobre la Alameda viendo danzón y Delilah viendo Salomé viendo Madame Butterfly hace cuánto no hemos visto algo así ok a lo mejor yo no lo puedo pagar pero déjamelo ver afuera y me acuerdo que este pusieron carritos y bien padre porque estabas tú tomándote tu vinito y estabas viendo la obra y aparte estaba muy bueno el sonido ahora ya bueno o sea independientemente de que hay pandemia pero hace 10 años eso no ha sucedido aquí no tiene mucho la ópera no se ha parado aquí hace muchos años que también hay que recordar que era un entretenimiento popular así es así es la ópera la opereta y la zarzuela me tengo que ir les agradezco amigo no yo te agradezco más a ti que hayas tenido esta oportunidad con nosotros no mi vida estoy a tus órdenes cuando quieras este y a ver si nos echamos uno de cine mexicano que estaría muy divertido este y como se llama aquí a sus órdenes y para lo que me necesites ya sabes que cuentas conmigo muchas gracias amigo que Dios te agradezco infinitamente corazón gracias a ti adiós bye otra charla dicen verdad que increíble que les pareció a mi me parece este hombre extraordinario este que chistoso todos hemos con casi con los mismos maestros en la película veo África me recuerdo una escena de la ópera de Flota Mágica es hermosa la Flota Mágica muy bien se me fue el tiempo volando sí claro claro uy es que es que es tanto hablar de teatro hablar de todas estas producciones hablar de cine hablar de todo lo que se ha perdido ay es 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 tanto es que es tanto